A ver si... Vamos a probar con otro juego. Hace un experimento. Vamos a hacer un experimento. Parece ahora que la conexión va mejor. A ver, vamos a ver... Vale. Está decente. Bueno, vamos a... Ahora vamos a poner Total War. Vamos a probar a jugar al Napoleón Total War. A ver si esta vez... No me falla. No voy a pagar la conexión. Ahora vamos a ver qué tal va. A ver si esta. A ver no. Vale, estoy perdiendo fotogramas. Joder, no sé qué le pasa a la conexión hoy. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a comentar. Lo que nos fuimos. Bienvenido al tutorial de batallas donde aprenderás a manejar a tus ejércitos en combate. Controlas al ejército británico y alrededor de esta granja están tus enemigos españoles. Tienes que conseguir que el ejército español huya del campo de batalla. Empecemos ahora. Pasa el cursor por encima de una unidad de la miga y haz clic derecho para atacar con los cañones. Mientras bombardeas al enemigo, sube y baja la cámara con la rueda del ratón. Para ello también puedes usar las teclas Z o X. Mantén la presión y dispara los cañones contra la milicia enemiga. A medida que sufran daños, su moral se resentirá y acabará el crimen. Has conseguido que la unidad enemiga huya. Si logras que todas las unidades enemigas huyan del campo de batalla, vencerás. Usa las teclas W y S para adelantar o atrasar la cámara y las teclas A y D para desplazarla hacia la izquierda o hacia la derecha. Mantén pulsada la rueda del ratón para girar la cámara. Para ello también puedes usar las teclas Q, E y T. Selecciona una unidad de infantería de línea haciendo clic izquierdo sobre ella o sobre la ficha de la unidad del panel de evaluación que está en la parte inferior de la pantalla. Puedes hacer doble clic aquí para colocar la cámara detrás de la unidad. La unidad disparará automáticamente a las unidades enemigas que estén a tiro de sus mosquetes. Si vuelves a hacer clic izquierdo en este botón, se anulará la orden. Por defecto, las unidades dispararán a discreción. Aunque las tropas enemigas con la moral baja pueden volver a la refriega una vez recuperado el ánimo, la voluntad de estas tropas españolas está hecha a llicos. Deja que huyan para salvar su vida. ¡Muy bien! ¡Has conseguido que huya la primera oleada de unidades enemigas! Esta es una buena ocasión para avanzar con la hora. Haz clic derecho en la ubicación indicada para que la unidad marche hacia allí. Si quieres acelerar el movimiento de tus unidades, pulsa el botón de correr. Si haces clic derecho y arrastras en el destino elegido, podrás determinar la profundidad y la orientación de la formación de las tropas de la unidad al que se acerca una segunda oleada de enemigos. Mantén tus unidades al invierto para que tengas ventajas sobre el enemigo. Activación de chicanos. Ya, sí, sí! ¡Adiensis al invierno! ¡Adiensis al invierno! ¡Suscríbete!